Voy a agregar mi pollo aquí, en el refractario. Bien, tengo tres pechugas de pollo, amigos. Si ustedes quieren hacer más en un molde que sea más grande, también lo pueden hacer. Todo depende de la cantidad de personas que vayan a comer, ¿sí? Yo solo usé tres. Pues, ahora vamos a reservar el pollo y voy a hacer una salsa para ponerle, ¿sí? Vamos a comenzar con una cucharada de sal. Paprika. Amigos, la cuchara que uso es de postre, no es muy grande ni muy pequeña. Y orégano. Voy a agregar un chorrito de aceite de oliva. Así. Un chorrito bien generoso. Ahora, con un batidor, vamos a mezclar esto muy bien, que quede bien mezcladito. El mío está bien mezcladito. Y ahora, con un pincel, lo traemos aquí y sazonamos la carne. Esto queda delicioso. Le pondremos dentro también, miren, abriendo con la mano, así, para que quede sazonado. Bien, amigos, ahora vamos aquí a abrir este corte que hicimos y ponemos un pedazo de queso y tomate. Y así vamos a hacer con todos los otros. Queda bonito y queda delicioso. Está listo nuestro pollo. Ahora voy a llevar al horno por 40 minutos a 180 grados. Luego lo traeremos para que vean el resultado de la receta. Bien, amigos, el pollo relleno está listo. Miren cómo quedó lindo. Ahora voy a sacar aquí una pechuga de pollo y lo voy a traer al plato. Ahora vamos a comer. Y miren, esta maravilla. Voy a cortar aquí para que vean cómo quedó. Muy bueno, amigos. Oigan, esta receta es maravillosa. Sacaré el tenedor. Y miren, amigos. Está relleno. Muy bueno. Y es una delicia. Háganlo y no se van a arrepentir.